Buen día, mi nombre es Clara Satisaba, soy la directora del Programa de Ingeniería del Sistema de la Fundación Universitaria de Copayán. Apreciados estudiantes y docentes, en este momento estamos viviendo una situación de salud a nivel mundial que cambia muchos aspectos de nuestra vida, tanto a nivel profesional, familiar y académico, sin mencionar todos los demás que somos conocedores. Esta situación genera incertidumbre, miedos, pero nos enfrenta a retos muy grandes como son no abandonar nuestras actividades académicas y las del día a día. Nos invita a transformarlas, a seguir adelante porque el mundo necesita de nosotros. Queridos estudiantes y docentes, tienen todo nuestro apoyo como institución para seguir adelante. Tu actitud es fundamental, debes ser responsable y solidaria. Ahora, más que nunca, es el momento para seguir adelante y seguir aprovechando algo tan valioso como es el tiempo y ocuparnos en prepararnos para enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan. Es importante seguir con todas las actividades académicas como son los trabajos, videoconferencias, evaluaciones, talleres, sustentaciones que se harán de manera virtual. Continuar con las actividades también de los grupos de investigación a través de los semilleros. Seguir adelante con las actividades del programa de egresados y proyección social para finalizar adecuadamente el semestre académico. Tenemos también a disposición recursos institucionales como son la plataforma de Univida, donde están alojados todos los contenidos del plan de estudios y desde allí seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo con todo el equipo docente, que es lo que está dando todo ese equipo docente para que esto continúe. No podemos aislarnos académicamente, al contrario, nuestra mente necesita estar ocupada y articulada con nuestro proceso académico. Invito a los estudiantes y docentes a que sigamos unidos a través de la tecnología con el apoyo institucional. Somos un programa de profesión privilegiada al ser ingenieros de sistemas. Aprovechemos esta pandemia para fortalecernos y poner en práctica toda nuestra naturaleza de la disciplina y funcionalidad de la profesión. Estamos a distancia, pero no distantes, para oírlos y escucharlos. Sigamos adelante, como siempre, lo hemos venido realizando. Somos un equipo, somos el programa de ingeniería de sistemas. Gracias.